El Real Madrid ha sido un equipo mucho más fuerte desde lo futbolístico, pero partiendo sobre todo por la fortaleza mental, que es justo lo que hace inevitable pensar que el Madrid va a ser campeón de Liga y que hace imposible creer que todas las otras variables que se tienen que dar para que algo distinto suceda, se pueden dar. Así con este Madrid, es casi imposible pensar que pierdan a Liga. Y nadie ha estado más cerca que tú. Martín Einstein, bienvenido a SportsCenter y gracias por acompañarnos, Martín. ¿De qué es de lo que más se habla en el Sánchez-Pizjuán después de este partido? ¿De Camavinga? Mira, Sergio, Camavinga puede haber sido un momento en donde hubo, sí, una polémica. Creo que es fácil coincidir que hubiera sido la segunda amarilla por la forma en la que se arroja sobre Antonio Marcial que sale lesionado. Pero esa acción no explica el resultado ni explica lo que sucedió en la segunda parte. Y no lo digo yo, lo dicen los protagonistas del equipo perdedor. Hablamos con Eric Lamela, hablamos con Iván Rakitic y ninguno de ellos se escudó o utilizó esta acción particular del partido para explicar lo que había sucedido. Hubo un Sevilla muy fuerte, con mucha velocidad, con mucho vértigo, con creación, con profundidad, con gol en los primeros 30 minutos del partido, 35, y un Sevilla que perdió todas sus señas de identidad a partir de esa acción y también en el segundo tiempo. Y esto no puede ser la única manera de explicar que el Madrid haya remontado de la manera que lo hizo. El Sevilla se apagó. El Sevilla fue un equipo que empezó a entrarle el miedo en el cuerpo. Y el Madrid tiene un olfato fantástico para, primero, ver esto en el equipo rival. Y cuando lo ven son como lobos feroces, hambrientos, que fagocitan todo lo que tienen enfrente. Y eso fue el Madrid en el segundo tiempo. Una aplanadora, un Luka Modric estelar, un Vinicius espectacular, un Rodrigo que entró de cambio y cambió el partido, un Madrid que jugó otra velocidad y un Benzema que siempre estuvo. También gran actuación de Dani Carvajal, que jugó un partido enorme. Un Madrid, que lo decía Fernando Palomo, tiene una confianza infinita y una capacidad para saber que los partidos nunca están terminados hasta que ellos marcan el gol de la victoria. Totalmente, Martín. Así que por ahora, 15 puntos de ventaja del Real Madrid sobre sus perseguidores por esta victoria ante el Sevilla y porque el Barça juega mañana contra el Cádiz. Coincides con Fernando y su análisis, se acabó la liga, ¿no, Madrid campeón, Martín? Está muy cerca de serlo. No solo por los puntos, no solo por las matemáticas, no solo por esa distancia, sino por las sensaciones. Es un equipo imposible de detener. Un equipo que juegue bien, juegue mal, sea continuo en el juego durante el partido, siempre se saca la fórmula para ganar. O de forma individual, o de forma colectiva, o tirando de casta, o tirando de fuerza, de temperamento, de mentalidad. Un equipo que juegue quien juegue, siempre entrega algo que en algún momento cambia la dinámica del partido. Lo decía en la transmisión. Me preguntaba Hugo y Fernando, bueno, ¿cómo hace el Madrid? Es que el Madrid, si hablamos de la Champions, fue inferior en los 180 minutos contra el PSG e inferior también en la eliminatoria que jugó contra el Chelsea. Sin embargo, pasó el Madrid. Es un equipo a prueba de balas. Y esto es lo que lo mantiene, esa competitividad, esa capacidad para reponerse ante cualquier situación, la que hace a este Madrid un equipo muy difícil de jugar en contra. Totalmente, Martín. Por lo pronto, entonces, lo que viene para el Real Madrid, el día 20 por la Liga contra el Osasuna y el 26 la ida contra el City en las semifinales de la Champions. Gracias y buena noche, Martín.